Teólografos, redactores, se reunieron para algo muy especial. Así es, justo en el Cerro de las Campanas. Vamos a verlo. Diez de la mañana, Cerro de las Campanas. Decenas de reporteros invadían el histórico lugar. No era una conferencia de prensa, era el gusto de unirse, con la idea de dejar plasmado ese recuerdo en una fotografía. No, pues esperamos una gran convivencia entre los compañeros. La verdad es que somos una gran familia. ¿Pero cómo nació la idea? Hace unos días hubo una supuesta convocatoria a una rueda de prensa que iba a dar el expresidente municipal Manuel González Valle. Y la idea, llegaron los compañeros reporteros a entrevistarlo, nunca llegó el exfuncionario, pero en lo que estaban esperando se juntaron más o menos 29 colegas y empezaron a tomarse fotos a manera de juego y se hizo una fotografía de 29 colegas. Pero nunca nos habíamos tomado la libertad como para hacernos un día una foto, de convivir. Llegaron más de 140 periodistas y estas fueron sus impresiones. Mira, me parece que es una iniciativa brillante de Demian, de Nefi y de los compañeros que decidieron organizarlo. Mira, yo estoy muy contenta de que todos los periodistas se hayan unido en esta ocasión a acudir. Y las generaciones antiguas también asistieron. Muy importante porque se encuentra la antigua generación, que soy yo y otros compañeros míos, y la nueva generación de la cual debo aprender. Una sorpresa, una sorpresa. Siguen siendo los gráficos los que están haciendo mi unidad reunión. Se tuvieron que tomar varias fotos derivado de la llegada tardía de varios compañeros que corrían los más de 50 escalones del Cerro de las Campanas para la única toma histórica. El hambre se hizo notar y nadie dudó en aceptar los taquitos de pollo, el delicioso pastel de chocolate, las gelatinas y los refrescos. Gracias a todos los que asistieron. Esperamos que el próximo año se supere la cifra de la convocatoria. Mercedes López, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!